En tres días después de la audiencia preliminar que se ha celebrado hoy conoceremos eso, el cuándo y el cómo, porque es otra de las cosas que tiene que decidir ahora la justicia, si es finalmente con jurado popular, como todo parece indicar que así será ese juicio contra el chicle. Claro. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches, muy buenas noches, Ana. Se entiende, oyendo a Juan Carlos Kerr, padre de Diana, se entiende perfectamente las razones que le llevan y motivan para pedir esa prisión permanente revisable para que no se derogue la misma. Y se entiende porque es muy razonable y muy justo lo que él demanda. Y en cualquier caso, para que nadie se confunda, hombre, la prisión permanente revisable no significa que aquel que esté cumpliendo ese tipo de condena no vaya a salir nunca jamás de la cárcel. Lo que sí garantiza esa prisión es que al menos no va a salir mientras pueda reincidir. Y esa es la clave, que yo creo que él la manifiesta y la pone muy bien en evidencia cada vez que defiende esta figura procesal. Bueno, pues en cualquier caso nosotros transiremos por otros derroteros. Vamos a comentar este lunes preelectoral, sabremos con el amigo Narciso Michavila cómo están las cosas, cómo se está moviendo el cubilete de los sondeos y de las encuestas. Si hay algún movimiento realmente digno de mención o de aquí al 28, que estamos ya menos de un mes, las cosas van a cambiar poco. No sé, vamos a ver, a ver qué nos cuenta. De momento tenéis a una de las personas más buscadas de aquí al 28 de abril en nuestro país, Narciso Michavila. Todo el mundo le pregunta. Gracias, Antonio. Adiós, hasta luego. Nos vemos con toda la atención del mundo. Gracias. Nosotros volvemos mañana, misma hora, mismo sitio. Gracias por estar ahí, señores. Feliz noche. Hasta mañana. El cardenal Ricardo Blázquez ha pronunciado esta mañana el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de Primavera de los Obispos Españoles. El presidente de la Conferencia Episcopal se ha referido al don que supone la vocación sacerdotal en el contexto de la posible aprobación de un plan de formación para los seminarios mayores. Por otra parte, ha repasado con detenimiento el discurso del Papa al final del encuentro sobre la protección de menores en la Iglesia y ha recordado que estamos ante una verdadera plaga que, además, en el caso de la Iglesia, contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. El pasado, como ha dicho el cardenal presidente, no podemos cancelarlo, pero sí afrontarlo, purificando la memoria a través de la conversión, de la reparación de las víctimas y de la prevención cara al futuro. Y ante la cercanía de diferentes elecciones en España, el cardenal Blázquez ha subrayado que la dedicación a la política es un servicio digno y necesario para el bien común. Necesitamos la ejemplaridad de quienes presiden las instituciones para fortalecer así la moralidad en la sociedad. También ha invitado a ejercer el voto con responsabilidad, teniendo en el horizonte la defensa de la vida humana, el cuidado y promoción de la familia, el derecho al trabajo y el respeto a los derechos humanos fundamentales, buscando siempre la concordia y huyendo de la crispación y de los insultos, que aunque puedan hacer mucho ruido, son casi siempre indicio de razones muy débiles. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en Tresde. La voz de la España que se vacía, de esa España del interior que se despuebla y que por lo mismo reclama igualdad y atención de los poderes públicos, se ha escuchado con fuerza este domingo en Madrid. Fueron decenas y decenas de miles de voces de ciudadanos que representaron a provincias como Soria, Zamora, Guadalajara, Burgos, Huesca, Ávila, Cuenca, Salamanca, Teruel, Jaén, Albacete, etc. Representando a provincias que algunas de ellas están ya técnicamente muy cercanas a la despoblación, al estar en el límite de los 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Provincias que se van quedando sin gente pero que aún cuentan con 7 millones de habitantes, el 70% del territorio nacional y un enorme patrimonio natural, ecológico, cultural. Provincias que aportan al Congreso de los Diputados casi la tercera parte del hemiciclo. Estamos hablando de unos 100 escaños. Bueno, pues aprovechando la cercanía de las elecciones, las plataformas de estas 23 provincias que se vacían han querido reclamar con su presencia en Madrid la atención de los candidatos y mostrarles el camino para obtener su apoyo en las urnas. Que se curren el voto, les han dicho. ¿Y cómo? Hombre, con inversiones en infraestructuras, sobre todo en transporte. Les hablo de Jaén. La carretera que vertebra esta provincia de Jaén, de sudoeste a noreste, entre Córdoba y Albacete, lleva empantanada hace años. Mejora las telecomunicaciones porque hay zonas a las que no llega el 3G. Mejora en servicios educativos y sanitarios. Y por supuesto una política económica que cuente con atractivas exenciones fiscales que faciliten las inversiones a empresas y autónomos con el fin de generar empleo y evitar en suma que la gente tenga que marcharse y buscarse la vida en las grandes ciudades. Pero la búsqueda de la vida empieza por la vida misma y desgraciadamente España sigue teniendo uno de los índices de natalidad más bajos de Europa. Por ello, esas mejoras y medidas que se están reclamando a los candidatos serían insuficientes si además no van acompañadas de una eficaz política de apoyo a la natalidad. Esa política de apoyo a la natalidad que posibilite el necesario relevo generacional. En fin, después vamos a comentar este tema. Hay otros asuntos políticos y económicos que también pivotan sobre la jornada electoral del 28 de abril y que ya nos adelanta Laura Gómez. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Antonio. Hay un tema que está cobrando importancia y mucho de cara a estas próximas elecciones y es el voto de los indecisos. Ahora mismo se calcula que hay unos 3 millones. Por tanto, importantísimo para los partidos políticos hacerse con esos votos. Pero, ¿cómo van esas encuestas? Hay un cambio de tendencia en el voto, pues Narciso Michavila nos lo explica esta noche en el Cascabel. Pero hay más y también mirando al horizonte de las elecciones. Hablamos de economía. ¿Con quién? Con José María Gai de Liebana. Nos dirá cuáles son esas cuestiones económicas de las que no hablan nuestros políticos en sus pre-campañas electorales. ¿Por qué no lo hacen? ¿Habrá más impuestos? ¿Afectarán a nuestros bolsillos? Pues nuestro invitado no resolverá estas dudas en unos momentos. Porque antes, recuerden que pueden opinar de este o cualquier otro tema en nuestro Twitter. Somos arroba El Cascabel 13 y esta noche trabajamos con el hashtag El Cascabel 1A. Antonio. Gracias, Laura. Vean el avance de lo que esta noche abordaremos aquí en El Cascabel. ¡Soria ya! ¡Soria ya! Es la España vaciada. Teruel, Soria, Huesca, Albacete. La España despoblada decidirá 100 escaños las próximas elecciones. ¿Qué piden sus habitantes? ¿Están siendo utilizados por los políticos? Lo analizamos a continuación. Una familia es presionada por este camión para que circule a mayor velocidad. Hola, buenas tardes. Mira, yo estoy llamando porque voy súper nerviosa. Es un camión grande que me está metiendo el monstruo. Me está intentando tocar los ojos y se me está asesinando encima. Llegaron a temer por su seguridad. Las dos niñas van súper nerviosas. Evidentemente en ese momento te vienen muchas cosas encima, te piensas lo peor. ¿Cómo acabó esta historia? Nos lo cuenta su protagonista en unos minutos. No, 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 no. ¡Me se acerca mucho! Y hoy ha comenzado la asamblea plenaria de primavera de la Conferencia Episcopal Española en cuyo discurso de apertura el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la conferencia, ha repasado detenidamente el discurso del Papa al final del encuentro sobre la protección de menores en la Iglesia y sobre el que ha resaltado que los abusos no pueden quedar impunes. La dedicación a la política es un servicio necesario y digno al bien común. Esperamos que los que trabajan de esta forma por la sociedad respondan lealmente a la encomienda que los ciudadanos les confían. La honradez los acredita y ennoblece. La corrupción, en cambio, los degrada y envilece. También se ha referido en su discurso de apertura a la cita electoral del próximo domingo 28 de este mes y la invitación que ha hecho a ejercer el voto de forma responsable. La dedicación a la política es un servicio necesario y digno al bien común. Esperamos que los que trabajan de esta forma por la sociedad respondan lealmente a la encomienda que los ciudadanos les confían. La honradez los acredita y ennoblece. La corrupción, en cambio, los degrada y envilece. Recuerdo algunas causas que requieren por parte de votantes y elegidos una consideración particular. La defensa de la vida humana. El cuidado y promoción de la familia. ¿Reclamemos respeto a los derechos humanos? Los derechos humanos.